Música Hoy vamos a hacer unos frijolitos charros que pueden acompañar con carne asada con muchas cosas, pero yo como llevan muchas cosas yo los hago como un guisado principal y ya no hago nada más, los ingredientes que vamos a usar son 250 gramos de tocino chorizo que se desmenuce en otros lados le dicen lo organizo salchicha de pavo o de viena lo que ustedes gusten, yo estoy poniendo 3 salchicha para asar le estoy poniendo 4 chile al gusto cilantro cebolla picada ya en cuadros y el tomato también no tienen que estar cuadros muy muy finitos y lógicamente pues vamos a poner también lo que son los frijolitos que aquí ya están hirviendo, ya es tiempo de poner las cosas en el orden en que van a ir ah, también va a llevar un cuadrito de costilla de res pero ese está no lo traigo aquí a la mano pero también lo va a llevar empecemos pues vamos a poner primero lo primero el tocino no le voy a poner nada aceite porque el tocino suelta así que esta cacerolita la vamos a usar para freír todo vamos a mover y ahí lo vamos a dejar hasta que el tocino quede doradito en cuanto esté le vamos a continuar también les quería decir para lo que es la falsicha yo le quité el pellejito y la corté a la mitad así en trocitos grandes que la vamos a freír antes de echarla a los frijoles pues aquí como ven el choricito este ya está tal como yo lo quiero se lo iba a vaciar pero mejor me espero a freír el chorizo para que quede este irlo vaciando así que lo vamos a sacar y ahora vamos a poner lo que es el chorizo con la misma una grasita lo vamos a poner y lo vamos a apesar un poquito ay se me vino una salchichita y lo vamos a a dejar ahí un ratito lo voy a tapar para que no salpique no sé si se ve bueno si no vamos a presumir es que nos vamos a echar un pequeño whisky aquí le ponemos sus hielitos una receta de whisky debe llevar bastantito así ahora el whisky yo tengo este así que vamos a ponerle un chorrito esto nomás para que la espera no sea mucha así y algunos me van a criticar algunos no pero el chiste de esto es que se tome como tú lo quieras tomar y a mí me gusta tomarlo con un chorrito de naranja así y con con coca de dieta a lo mejor ahí es donde dicen ya lo echó a perder pero bueno el chiste es que a ti te sirva que te relaje y tú tómatelo como tú quieras vamos a continuar que rico me supo vamos a continuar con nuestro chorizo la idea es que si se deshaga yo uso normalmente un chorizo de una marca que se refiere a una corona pero pues ahora me convenció el carnicero y que no que pruebelo que muy bueno pero hasta ahorita no lo he probado debe estar bueno pero no es de los que a mí me gusta así que aquí el secreto podemos hacer una cosa yo les he dicho que yo no soy chef ni mucho menos y a lo mejor esto sea una mala educación culinaria no sé pero mientras que el resultado sea lo que yo necesito lo voy a hacer aquí voy a moler el chorizo lo vamos a moler un poquito ya quedó miren vamos a recarlo huele muy rico pero yo lo quería así desmenuzado no lo quería en trozos ese es mi perro que está ladrando como ven ya se deshizo ya no me quedó como estaba veanlo veanlo huele muy rico eso sí pero vamos hasta no probarlo vamos a dejarlo un poquito más y seguimos con lo que sigue aquí yo ya tengo mi chorizo reservado y ahora vamos a freír las salchichas aquí si podemos echar las dos tiene un poquito de aceite de la grasita del chorizo pero siento que le va a faltar un poquito así que le vamos a poner vamos a vaciar nuestras salchichas para asar le vamos a dar sus vueltecitas que se vayan asando bien 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 y vamos a tapar cuando ya estén un poco más doradas este echamos las otras salchichas vamos a ver como vamos pues aquí estas ya están vamos a hacer un como pasoncito vamos a ponerle las otras salchichas esto no importa que no se doren ni nada porque lo que queremos es que se vengan cociendo con los mismos frijoles así que le movemos pero antes digamos a minuto sinito que quedáis antes un salud que rico me está cayendo ahí por ahí subí varias recetas super picosas muy buenas que se alivianan con la cruda como no tienes una idea te la tomas te lo comes y estás listo para la segunda ronda o tercera o cuarta no sé en cual en cual andes pero así es bueno a esta la voy a pasar allá atrás para allá traerme los frijolitos y empezando a subir todo lo demás ya les había platicado que mi estufa bueno no es mi estufa es la estufa de la casa que rento es una garra pero pues me ha ayudado me ha ayudado como sea me sale más barato que andar comiendo en la calle ok ya tenemos aquí los frijolitos mientras esto se termina de asar lo primero que vamos a echar es el tocino le echamos a ese plato aquí trae una hojita de laurel que le puse porque le diera sazón esta ya se la podemos quitar los frijolitos nomás están cocidos con pura sal y ya con los frijolitos que ya los pasé acá porque los cocí en la olla de cocimiento lento ya les puse este tantito orégano y una hojita de laurel no les pongo cebolla yo tengo la idea a lo mejor estoy equivocado pero tengo la idea que la cebolla los hace como babosos los frijoles y pues es lo que no queremos ya tiene ahí el tocino ahora le vamos a poner el cuadrito de 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 costilla de res jugosa costilla de res así lo lo anuncian se lo vamos a poner y lo vamos a a dejar a que haga el primer herborcito los frijoles y le echamos lo demás y le vamos a mover que se vaya deshaciendo ahí se ve ya el tocinito a mí me gusta con mucho tocino es un es un medio kilo de frijoles no 750 gramos de frijoles lo que yo puse este eso es lo que vamos a a usar para 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 eso y todo lo demás es ahora sí que como dice por ahí una youtuber muy famosa pura marranés pero pues si no se consiente uno entonces ¿quién? ¿verdad? le vamos a tapar tantito y no acá los frijolitos y este ya está lo voy a sacar de la lumbra apagamos ahorita ya que eche todo lo voy a dejar a fuego lento y vamos a hacer unas me voy a atrever por primera vez a hacer unas tortillas de maseca para acompañar tortillas hechas a mano a ver que tal me salen esperemos un rato y otra vez salud para agarrar valor ahora vamos a continuar vamos a ponerle ahora lo que es el chorizo lo echamos completamente y yo aquí lo voy a echar tantito crudito porque se moje y sacamos así esto ya va agarrando su formita aquí vamos a ponerle las salchichas y seguimos moviendo aquí lo vamos a dejar un rato a que empiece a hervir mientras pues otros a lucita a la mera hora voy a acabar yo creo que dejando olvido los frijoles y echándome puras cubitas de estas no no nomás unas cuatro y ya no se crean unas dos y ya esta y otra que rico sabe lo recomiendo así con unas gotitas de limón vamos a tapar y esperar aquí ya está este hirviendo aquí es donde yo les decía si quieren le pueden poner esto yo en este caso voy a reservar una parte que voy a dejar para hacer un piquito de gallo pero vamos a ponerle así y chilito pero el chilito también hace su gusto yo le voy a poner poquito porque lo quiero dejar más para lo que es el 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 piquito de gallo y así ya le pongo a mi gusto si no comen picante no le pongan háganlo así sin el picante aquí le movemos y el secreto de todo es muy fácil muy sencillo aquí vamos a ponerle cilantro y si se fijan el cilantro no lo pique mucho nomás lo así medio corten en trozos grandes y así lo vamos a dejar a fuego lento para que agarren agarren todos los sabores y quedan listos aquí le vamos a bajar ahí y lo pasamos para atrás así tapamos y ahí las dejamos y aquí vamos a poner un comal en el que vamos a hacer nuestras tortillas de maseca ahorita también voy a hacer el pico de gallo así rapidito para que lo vean y empezamos con las tortillas de maseca el pico de gallo mira ahí se ve mi perro él se llama Blackie Blackie voltea él es Blackie bueno para nuestro pico de gallo vamos a usar el cilantro pero bien picadito así que vamos haciéndolo ya ahora aquí vamos a vaciar lo que queremos de pico de gallo así y esto que quedó se lo voy a volver a poner los frijolitos nada de una vez aquí todo así vamos a vaciar los chiles que yo me encanta el picante y vamos a poner nuestro cilantro así vamos a ponerle sal de grano ya me queda poquita así y vamos a mover y le vamos a poner limón esto es todo lo que lleva yo no fui muy limonero pero le vamos a poner limón y medio a la mitad tenemos que tan tan re chiquitos los limones pero algo le han de servir ahí está ahora no más como no queriendo pongo todos juntos para sacarle la última termina ahí es movemos bien bien movidito hay gente que le pone poquito de pimienta yo no me atrevería porque digo voy a echar a perder mi piquito de gallo pero hay gente que lo hace así como que para dar sazoncito yo no me atrevo si ustedes quieren atreverse háganlo y ya no más me avisan vamos a empezar con las tortillas de harina aquí yo tengo ya una taza y voy a poner otra taza de maseca de esta ahí este es la que vamos a usar nada más lleva yo he visto unas que les ponen que harina y no sé qué yo a mí mi hermana me enseñó que nada más sal y agua y el agua se va a ir midiendo se va midiendo conforme la vas haciendo hasta que quede la consistencia vamos a ponerle sal así un fringuito y le vamos a mover con este le movemos así así ok ya ya ahora le vamos a poner ahora sí un poquito de agua vamos a ponerle un chorrito de agua yo le puse medio vaso de los donde viene el mole y le vamos a empezar a mover si se llegan a pasar del agua nada más le echen más masa y así le van regulando hasta que quede tal cual debe quedar menos este ya va quedando un traguito y seguimos ahora sí ahora sí ya quedó en total fue un vasito y medio de estos donde viene el mole doña ya saben doña maría vasito y medio de agua por dos de tazas de harina vamos a empezar a hacer las tortillas ya les había hecho que yo no tengo aplanadora pero tengo una prensa que se usa para las gorditas de harina o de maíz y es la que vamos a usar ya tenemos aquí nuestra bolsita con la que vamos a hacer acá tengo mi mi prensa que es la que voy a usar para aplastarlas vamos a agarrar una bolita vamos a ver que tamaño nos sale esta le damos un poquito de tordeada ponemos en el centro y vamos a aplastar ahora si bastante para que se extienda lo más que se pueda así yo no las quiero más grandes bueno la verdad no me salió más grande pero vamos a poner una prueba y vemos que tal nos queda los frijolitos ya están ahora nomás vamos a poner esta así mientras se cose hacemos otra un salucita sabroso que sabe esto vamos a ver ahí es y van quedando que ni mandas hacer desde que hice el picadillo el picadillo el piquito de gallo puse a calentar el comar todo para que fuera más fácil yo creo que aquí si me cabe la otra de una vez así y si no escupo así vamos haciendo otra miren más o menos esta es la bolita debe de quedar un tamaño de como de una pelotita de golf miren nomás que tal ya ahorita le pongo mi piquito de gallo porque a mi se me gusta mucho picante y ya no le voy a poner limón porque el piquito de gallo trae limón esta ya está y esta ya es hora de voltearla miren nomás como se ve a ver que lo pruebo ahí está bien caliente déjenlo pruebo así vamos a probarlo mmm hay quedaron demasiado buenos como para repetir el plato con esta tortillita que hice vamos a a ver la voy a hacer como que taquito para probar los frijolitos ahí tiene quedaron exquisitas bueno entonces todo amigos les presumo miren 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 muchas gracias por ver este video como siempre les digo yo no soy chef pero me gusta cocinar y a lo mejor me brinco muchas este reglas culinarias pero por fin en cuenta me gusta me gusta cocinarlo y pues nadie me enseñó así que voy aprendiendo esta receta de los frijoles me la pasó mi hermana también la de las tortillas así que muchas gracias y hasta la próxima